Hemos tenido dos reuniones, una con el Ministro de Salud y otra con el Intendente de la Región de Valparaíso, en la cual señala claramente que van a estar garantizadas las vacunas para la población objetivo de esta semana. Es así que ellos van a aumentar la cantidad de dosis producto de los permisos de vacaciones. Ellos van a enviar adicionalmente una cantidad de dosis suficiente para cubrir esta población flotante que tiene la comuna y está totalmente garantizada la dosis para nuestra población reciente. Nosotros hemos desarrollado un plan en conjunto con Salud Municipal, donde se van a habilitar espacios fuera del SESVAM, precisamente en el Complejo Educacional Cláudio Solovera, donde dispondremos dos lugares físicos para poder realizar las vacunas y además se van a sumar tres equipos móviles que van a andar donde exista una persona que tenga movilidad reducida o postrados realizando los procesos de vacunación. Con esto vamos a garantizar la total cobertura de nuestros residentes.